Llegó el timer, uno de los autos sin duda de diseño más refinado y de mayor temperamento. Coupé Fiat 1500 del año 1966. Un diseño realizado por el estudio Viñale y que se pudo fabricar en nuestro país sobre lo que era la base del Fiat 1500 Berlina con algún caballo más de potencia pero con un estilo completamente distinto de auto. El reconocido y realmente rendidor motor 1500, caja de cuarta con un interior de auto italiano así como sus líneas exteriores. Un auto que sin duda causó sensación al momento de su presentación y que aún hoy es objeto de culto de los seguidores de autos de colección. El auto en cuestión que le vamos a mostrar, un auto en un estado realmente increíble y que sumado a sus virtudes es del año 1966, el año de su presentación y que el auto tenía algunos accesorios que fueron únicamente para las versiones de ese año. El auto como pueden ver, azul real, un color que le caía muy bien y que sus líneas denotan la calidad de mantenimiento que ha tenido el auto. Tanto sea en su frontal, en su parte posterior, un auto realmente increíble. Coupé Fiat 1500, 1966. Próximamente lo verás en nuestro canal. Próximo día. Próximo día. Próximo día. Próximo día. Próximo día.